La fecha 8 para River, fecha 8 para Unlam, con el saque de Florcita López, pelota a volar y comienza entonces el segundo partido aquí en la pantalla Deporte B con River y con la Universidad Nacional de la Matanza y con ese ataque de Guadalupe Martín. Sí, Guadalupe hasta ayer estuvo entrenando con las Panteras, que es una de las jugadoras que por supuesto River espera, le marque la diferencia por el ritmo de entrenamiento y justamente esas manos son las que complican la defensa. Saca Guadalupe Martín, Mili Jacue a castigar Jacue buscando el fondo, allí estaba Mica Esperón y la chance es de River nuevamente con el contraataque y la potencia también es de Dani Ciempo, punto de la chef, punto número 6 para River. Salió a marcar condiciones River, directamente presionando con el saque, segundo por la vía de la contra, y no ha sumado Unlam por la vía de la contra, ¿no? Sí, el último de B. El último, acá, ahí está. Bueno, ese primer tiempo separado jugando el aviudez, de todas maneras para Flor Díaz que consigue la rotación y al saque irá Mili Jacue. Brandán exprimiendo todo lo que puede en opciones de ataque de su equipo para aprovechar por parte del equipo local. Otro flotado de López, allí estaba Ciampo, le va a quedar a Guadalupe Martín, la recuperación es de Jacue y ahora le queda otra vez a Salviudés. Bien por la opuesta, pasando, entró el bloqueo de River, mirá. Sí, sí, todo bien hizo la Unlam en esta, cubrió bien para que tenga chance. En la pantalla de Deporte B, sacará Florencia Díaz. Se viene la caminada de Cava y mirá qué defensa mete otra vez Rocío Brandán, bien por la armadora, gran partido. Y se viene Benítez, sacando la pelota para Ciampo, pecan el bloqueo y llega a la cobertura Flor Díaz. Queda al otro lado, la chance nuevamente es de la Unlam. Y ahora el rejuego, a ver qué pasa con el contraataque. Se viene Salviudés, ya hay bloqueo. El punto es para River, 20 a 17. Qué chance perdió la Unlam acá, es para quedar a uno con contraataque positivo, con alguna pelota vendida en la anterior que no, que más fácil quiero decir, el que te quiebra. Benítez, rápido ese armado, el mano hacia afuera. Sí, 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 mano hacia afuera. El punto es de Mili Jacue. Llegó primero en el bloqueo y después en la varilla, 24 iguales y nos vamos hasta el 26. Buen ataque de Mili Jacue, perdón. Y buen armado otra vez de Brandán, buen armado. Está jugando River en función de Unlam. Solviudés, va a ser punto, no, llega con lo justo la San Juanina. Está Florencia López, nueva chance para López, va con el toque, pelota que cae, la pasa al hondero. Y otra vez viene Brandán, buen primer tiempo en la caminada para Sheila. Y una gran defensa, ahora River y bloqueo. Bloqueo de Sheila Miguel. Y final del primer set. En un intenso chico, el equipo de la Unlam se queda con el primero por 31 a 29. En este inicio del segundo partido que tenemos a través de la Unlam. Vamos adeudados con nuestra gente en el primer set. Cuando se viene otra vez Guadalupe Martín y hay defensa de Flor López. Pelota al cielo, le va a quedar a Jacue. Punto de Mili. Uno a uno estamos. Vamos con algunos mensajes que nos llegan a través del Twitter. A través del Catching Ball y en Deporte B. Bueno, y arrancamos los mensajes porque Lore dice que ya participa con el Taffy. Dice, necesito esa pelota. Diego Die, Diego Die, así se lo dije, Diego Die. Disfrutando como todos los miércoles con mi hijo este hermoso deporte. Saludos desde Concepción de la Sierra. ¿Sabe dónde? No. En Misiones. Gracias a todos y a todas los que se comunican a través de las redes sociales. A través del Twitter de arroba canal deporte B. Allí estamos. Gracias también a los que nos escriben a través de las redes sociales propias. Realmente una jornada doble. Recibió, acusa el golpe de aquel primer parcial que se le escapó. Pelota que le queda. Valentina, Baulet. Diferente, diferente. Un paso de Baulet. El partido está 7 a 6. En un ratito nada más repasamos la próxima fecha. Y sacará Belén Cava. Va con el flotado buscando a Mili Jacué. Primer tiempo. Buena recuperación de la Choli. Y le queda a Dani Ciampos. Pega en el bloqueo. La recuperación nuevamente es del equipo millonario. Otra vez Ciampos. Pega. Otra vez en Florencia Díaz. Esta es Mili Jacué. Punto de Mili. Partido 13 a 12. River al frente por uno. Veíamos en el inicio un partido que nos preocupaba porque parecía de rápida resolución. Y la que juega Ciampo con el servicio. Allí estaba Jacué. Y el toque de Flor López que ahora sí funciona. Y se lastima, mirá, entre Dani Ciampo y Esperón. La vocación defensiva. Pero le dolió a Esperón, ¿eh? Allí fueron. Sí. Por ejemplo, Phoebe. Ajá. Mandamos un abrazo grande. Camila Valles. Phoebe que está participando. Ale Sañón apoyando a Unlamp desde Las Palmas. Chaco. Quiero la pelota. Todo el país. Bianca está participando. Feli SSJ también. La paternal. Dice desde la... Otra de las integrantes de la universidad. Buscando fondos. Las chicas y los chicos. Bien allí. Por Brandam. Le va a quedar a Viudés. No le queda cómoda. Por eso la pasa. La chance es derribar. A ver qué pasa con el contraataque. Quiso rejugar a Azul Benítez porque se le pasó la free ball. Y ahora sí aparece Solvides. Y pega en el bloqueo del hondero. Otra vez Sol. Pega en el bloqueo del hondero. Y se viene Azul Benítez. Pelota para Sianpo. Le mete rosca. Y esta es Brandam. Viene con Flor. Viene el toque de Flor. Pega en el bloqueo del hondero. Otra vez. Está por todos lados el hondero. Y otra vez el hondero. Otra vez el hondero. La estaban subiendo. El hondero ya estaba festejando. Y el punto es para el equipo de River. Terminó definiendo por agresividad al hondero. Tocó, tocó, tocó. Hasta que va a flotar. La deja en la red. Damas y caballeros. Tenemos final del segundo set. Por 25 a 21. El conjunto millonario empata las acciones. Que allí va el saque de Florcita López. Primer tiempo con Belén Cava. Donde no había nadie. Y funciona, mirá. Estaba toda la defensa. Allí en la zona 5-6. Rara esta pelota. Y Cava, mirá, giró a uno allí. Aprovechando. Buen saque allí. De Florencia Díaz. Como una tromba pasa Sofi Lóndero. Pura potencia. Porque hizo todo bien River desde la recepción de Mica Esperón. Fíjate, perfecta. Le da el tiempo justo a Azul Benítez. Espera en la caminada para que Lóndero sumara. Torino. Primer tiempo con Sheila. Punto de Sheila Miguel. Cada vez aparece más esa pelota en zona 1. Ataque. Ataque. Fíjate. Ataque de la central. Hacia adentro. Giro del aire. Cuando empezamos a ver en Bianca Acuño una jugadora opuesta. Opuesta juvenil. Opuesta alta. Hoy, Bianca Acuño en selección argentina jugando un mundial. Digo, trazo una analogía que en realidad es un poco caprichosa. Pero hay algunas características de baulet. Acaque de baulet. Sí, sí, totalmente. Ahí va Millie. A ver, quiere presionar. La recepción es perfecta de la San Juanina. Y la recupera otra vez Jacue. Pelota hacia atrás para Solvides. Pega en el fleje. Y no hay gestión. En el equipo millonario. Dice que... Si había tocado el piso o no. Había tocado. Allí está Abril Hernández. Que pide... Dice que ella vio que... Creo que estoy de acuerdo. A ver. Creo que estoy de acuerdo. Vamos a ver. Acá se ve. Y aquí. Bueno. Es raro. Ahora no sé. Ahora no sabe. Sigamos cómo va a buscar la paralela. La puede jugar en diagonal. La juega paralela. Golazo. Saque ahora. Y otro más para Dani Sciampo. Partido 23 a 10. Abrazo grande al querido Robin Batán. Que nos está viendo. De Lorena Góngora. Bomba. Allí estaba el bueno Alfonso. Primer tiempo. Se viene el toque de Florencia Díaz. La chance es de River. Pero la pasa allí. A Azul Benítez. La bomba. Desolvides que encuentra defensa de Mica Esperón. Otra vez primer tiempo. Y la defensa es de Baulelo. Quiere cerrar River. Lo cierra Colón Guadalupe. Punto de Guadalupe Martín. Y tenemos final del segundo set. Por 25 a 10. El monólogo fue del equipo millonario. En este tercer set que vivís en la pantalla. Deporte B. Y el saque es de la chuli. Azul Benítez. Otra vez Benítez. Rápida. La pelota para. Tapa, tapita, tapón. Tremendo bloqueo de Leung-Lam. Logra el empate ahora. Partido de uno iguales. Desafío para Leung-Lam. Recuperarse como lo hizo en el primero. Tiene con qué. Valentino Baulet. Buen saque. Allí estaba Torino. Perfecta la recepción. Si viene Sheila. Bloqueo de Londero. Y la pasa Mili-Hacue. La chance nuevamente. Es de River con Londero. Punto de Sofi Londero. Punto de la entrerriana. Central que tiene River. Qué bien Londero después de ese bloqueo. Cómo se fue acomodando en la carrera. Para hacer el contraataque. Fíjate, ahí está. Gran pelota. Por nuestra actualidad. Es un horario complicado. Pero agradecemos. Pero lo disfrutamos. Sí, agradecemos. Disfrutamos que estén reunidos. Disfrutando. Como cada miércoles del volei. En Deporte B. La pasan del otro lado. Otra vez. Y si viene River. Nueve iguales. Estamos con Guadamartín. Que castiga el fondo. Donde no llegaba Rocío Brandán. El punto es para River. Viene la paralela buscando. Ahí estaba Guadamartín con una pelota rápida. Que la deja contra un solo. Y una mirada de partido completamente diferente. Estuvo muy interesante el diálogo con Alicia Huerta. Pelota al cielo. Otra de las entrenadoras que tiene el Metropolitano. Junto a Góngora. Junto a Lali Vincente. Pelota en el fondo. Y llega Luana Alfonso. Ahora al cielo. Hay imprecisión. No llega Florencia López. Aprovecha la altura River que tiene. Con Valentina Paulet. Y otro más para la opuesta. Partido 18 a 11. Saque que cae. Punto. A través del saque de Agustina Eusebio. Y el punto es para el conjunto. Vela Unlán. Gran diferencia del partido. Desde el saque. Desde el bloqueo. Marcando arriba. Pero sobre todo del ataque y contraataque. Valentina Paulet. Séptimo de la vía del servicio. Perdón Manuel. Octavo ahora. Mirá. Otro más de Baulet. Que sigue castigando. Y tiene ganas de cerrarlo ella. Desde el servicio. Acompañando las tres máximas anotadoras. Y saca Siampo. Lo quiere cerrar River. Llevarse los tres puntos. Pero claro. Mili Jacue. Tremenda bomba. La deja en la red. Seida Miguel. Y damas y caballeros. Tenemos final del partido. Por 3 a 1. El equipo de River. Se lleva un triunfo importantísimo. De cara a su clasificación. A los play-offs. Comenzó perdiendo. El equipo de Lorena Góngora. Por 31 a 29. Y después por 25 a 21. 25 a 10. Y 25 a 14. El equipo de River. Se lleva los tres puntos. ¿No querés perderte nada del deporte argentino? Entonces, suscribite al canal de YouTube. Activa la campanita. Y seguid todo lo que pasa en Deporte B. Porque ¿sabes qué? Nos une la camiseta.